Tu me miras y me elevas a otra dimensión Tus latidos aspejando en mi corazón Qué ironía, mi destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el río, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro de mi mano, que siendo me va saludando Con tu física y tu física, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu pelo, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh